¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la presente emisión de NVTV. Soy Estefania Aguilar y los estaré acompañando durante esta hora informativa, llevándole todo el acontecer en el ámbito regional, nacional y por supuesto de interés internacional. Damos inicio con el acostumbrado recorrido por el portal web www.noticiasbarquisimeto.com. Veamos qué nos reseña hasta el momento. Diálogo entre gobierno y oposición iniciará el 30 de octubre. Presidente Maduro se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Henry Falcón anuncia reunión entre gobierno, UNASUR, Vaticano y gobernadores. En más informaciones, rectoria Tania de Amelio rechazó ataque contra el CNE en Lara. En materia de destacadas, Deina Castellano con doble nominación al mejor gol del Mundial de Jordania 2016. Concejales del PSU en defensa de los buhoneros de Barquisimeto se pronunciaron. En más informaciones, Julio Chávez señala planes de la oposición son orientados desde Estados Unidos. Capriles y María Corina se enteraron por televisión del inicio del diálogo. Florido espera que Maduro sea destituido como presidente. En materia deportiva, Hillary Vergara esperaba que Maduro nos recibiera. Deina Castellano con doble nominación al mejor gol del Mundial de Jordania 2016. Seguidamente, en más informaciones en materia deportiva, Stephanie Hernández regresa a las pistas en noviembre. Este será el rival del deportivo Lara en el octagonal. En más informaciones, estos son los primeros nominados al condicionado Balón de Oro. En más informaciones, Guaros de Lara cerró exitoso. En materia de política, Capriles y María Corina se enteraron por televisión del inicio del diálogo. Diálogo entre gobierno y oposición iniciará el 30 de octubre. Florido espera que Maduro sea destituido como presidente. Gobierno Nacional ratificó llamado a la paz. En materia de sucesos, Noticias Barquisimeto.com reseña. Un adolescente murió tras enfrentarse a Polilara. Atacan al CNE en Lara. Encuentran a niño abandonado en una caja. Detienen al sujeto con cuatro envoltorios de droga. En más informaciones, en materia de sucesos, ha atracado llaneros de Guanare en la carretera cuando regresaban de Caracas. El picón también cayó víctima del 6 CPC en Quíbor. En materia de farándula, Dreit celebra sus 30 años estrenando nuevos temas. Anahid reveló el sexo y nombre de su bebé. Con vallenato, homenajearán al gentilicio colombiano en el Trinitaria Suite. En más informaciones en materia de farándula, ahora al chino le dirán el chino plateado como a Osmel Sousa. En materia de internacionales, la jefa de campaña de Trump admite que está por detrás de Clinton. Al menos 18 heridos y un muerto es el saldo de una explosión en Tailandia. 445 propuestas recibió Santos para ajustar el acuerdo de paz. Avanzamos con más informaciones comentándoles que el enviado del Vaticano en Venezuela para mediar el proceso de diálogo venezolano, Emil Paul, informó esta tarde que el próximo 30 de octubre iniciarán las reuniones de diálogo nacional entre el gobierno y la oposición. Veamos el siguiente material. El propósito del encuentro es iniciar el trabajo entre representantes del gobierno y de oposición para avanzar en el diálogo nacional, así como buscar la creación de un clima de confianza, superación de la discordia y promoción de un mecanismo que garantice la convivencia pacífica. Paul hizo un llamado a los representantes para que los acuerdos alcanzados se cumplan. Asimismo, indicó que la reunión plenaria será bajo auspicio de la Secretaría General de la UNASUR, el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, por República Dominicana Leonel Fernández y por Panamá Martín Torrijos. Reporta Francis Valera. En más informaciones en materia regional, les comentamos que el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, señaló que apoyarán las concentraciones de este miércoles pronunciadas por la mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional. El gobernador del estado, Lara Henry Falcón, se pronunció ante los hechos sucedidos en la Asamblea Nacional y reiteró que el gobierno debe aceptar la legitimidad del Parlamento. Tantos alertas que nosotros desde acá, desde Lara, pero también desde la escena nacional, le hicimos al gobierno nacional, al Ejecutivo Nacional y a su partido, quienes han sido reacios en aceptar, bueno, que les corresponde ser oposición y que ese es el juego de la democracia, lo regular de la democracia. Ahora, lo que nosotros apreciamos después de las decisiones que se han tomado desde instancias jurisdiccionales avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, lo que demuestra a todas luces, no solo a lo interno de nuestro país, sino también a la comunidad internacional, que no hay autonomía e independencia de las instituciones en Venezuela, que los poderes públicos están confiscados por el Ejecutivo Nacional y su partido en una visión exclusiva de la política que no ofrece salidas viables, eficaces, legítimas y democráticas a esta situación de caos estructural que se vive en Venezuela, bueno, un poco nos están colocando en una situación de verdadera emergencia que nos coloca al borde de un desenlace trágico para el país. Si no se toman medidas consensuadas, si no opera el sentido común, la racionalidad política, la sensatez, la mesura. Lo que vimos ayer y las legítimas decisiones que pueda tomar la Asamblea Nacional y la convocatoria a la toma de Venezuela que ha solicitado democrática, cívica, pacíficamente, la mesa de la unidad democrática, son decisiones que acompañamos y que acompañamos convencidos en que es posible una salida política, repito, democrática, para poder abonar caminos de entendimiento. Asimismo, aseguró que formará parte de la marcha que se realizará en Caracas este miércoles para exigir la reinstitucionalidad de los poderes, quien reporta, Paola Vázquez. Avanzamos con más informaciones. En esta parte lo hacemos ingresando a la www.globovisión.com. Veamos qué nos reseña. Papa Francisco recibe a Maduro en el Vaticano. El sumo pontífice envió un representante al país a fin de incentivar el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Maracaibo se convirtió en capital de Venezuela por natalicio de Rafael Urdaneta. Seguidamente, Canasta Alimentaria se ubicó en 405.452.078 durante septiembre. Correa, tribunales penales carecen de competencia en materia electoral. En más informaciones, Globovisión restituye su portal web. Seguidamente, Maduro finaliza en Qatar su gira para impulsar precios del crudo. Almagro, hay que limpiar los obstáculos para que el pueblo se exprese en las urnas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, consideró que se debe garantizar la estabilidad política de Venezuela y encaminar al país hacia una salida democrática. Esta información la podrás ampliar ingresando a la www.globovisión.com. Democracia en duras elecciones. En más informaciones, Francisco se reunió con el Papa Negro Arturo Sosa. Leopoldo López recibió visita de Martín Torrijos en Ramo Verde. Ramos Ayud confirmó reunión con enviado del Vaticano. En más informaciones, ¿qué nos ofrece Globovisión.com? No es dieta, cuenta nutrientes, no calorías. En más informaciones, homenaje a Renato Capriles. Contará con los grandes del baile. Conozca los beneficios de la masturbación frente a tu pareja. En más informaciones, en materia de salud, 10 licuadoras con fruta que limpian tu cuerpo. Dar las gracias mejora la salud. Células humanas alteran material genético del Zika para defenderse de infección. En más informaciones, en este caso en materia de tecnología, ciberataque a proveedor de internet en Estados Unidos golpea a grandes sitios web. En más informaciones, fotos íntimas de la pareja Max explosiva de la galaxia. En materia de internacionales, Unión Interparlamentaria enviará representantes a Venezuela. Gobierno parameño rechazó situación irregular en la Asamblea Nacional. Y con estas informaciones, cumplimos con nuestra primera pausa comercial. No sin antes recordarles nuestras redes sociales en Instagram, arroba SomosLosMedios. Mi cuenta personal, arroba Estefana Aguilar92. Para cualquier comentario, sugerencia que nos quieran hacer llegar. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.